todo se encuentra muy bien yo me encuentro mucho mejor y bien porque hoy día vamos a dibujar un nuevo personaje bueno es un meme que ha salido hace hace aproximadamente una semana o no sé la verdad pero me dejaron en los comentarios acerca de un gato pitufo un pitufo gato no estoy muy seguro de eso no estoy muy seguro del nombre ni siquiera tiene nombre creo que si es un fan art hecho con photoshop de un artista digital llamado net hallinan y al buscarlo parece no tener mucha actividad en estos dos últimos o tres últimos años no estoy seguro porque según en un comentario que él hizo en facebook que le contestó un seguidor decía que estaba muy ocupado en el trabajo y que por eso ya no tenía tiempo de hacer más ilustraciones y creo que debe ser por eso porque en la foto el dibujo digital que hizo es el 2014 más o menos aproximadamente no me acuerdo muy bien pero si lo buscan ahí está la fecha lo que no sé exactamente es cómo se hizo viral o por qué mejor dicho no se debe ser porque debe tener una forma bien particular y extraña que él hace ver como un gato o en vez de un pitufo quiso darle la forma tal vez verdadera como tal vez se vería como sería un pitufo pero bueno no sé está medio extraño incluso cuando vi la primera vez está bien creepy dije que donde salió esto y por dibujar a nuestro pitufo gato o gato pitufo vamos a empezar siempre por la cabeza esta vez vamos a empezar por los ojos para después formar en la cabeza y así poder tranquilamente hacer el cuerpo siempre les digo esto vamos a empezar siempre y siempre por la cabeza va a ser nuestro eje central incluso si ustedes quieren darle el tamaño adecuado de acuerdo a la hoja o el espacio que quieren dibujar va a ser muy esencial porque si empiezan por el cuerpo también les salga la cabeza muy chiquita o muy grande y no queremos eso así que nos vamos a guiar netamente por la cabeza y el tamaño de este y como han notado vamos a utilizar solamente un lápiz bueno yo estoy usando un portamina pero es similar es una punta 2.0 ustedes pueden utilizar cualquier lápiz que tengan a su alcance no importa lo importante es que sigan mis pasos y también voy a hacer una segunda parte si es que este vídeo llega a los mil likes a unk de likes así que bueno si quieren que hagan la segunda parte pintándolo porque solamente lo voy a dibujar con lápiz haciéndole un boceto casi casi y bueno ya depende de ustedes eres cruel pero justo además no tiene la velocidad aumentada así que creo que es imposible que no lo hagan junto conmigo porque siempre me dicen que lo hago que voy demasiado veloz y que no lo pueden ver muy bien bueno ahora este es el tiempo tal cual me he demorado son casi 10 minutos que me demoré haciendo este boceto del gato pitufo o el pitufo gato está bien y bien como podemos observar ya vamos tomando un poco más de forma vamos a hacerle la cabeza de hongo pero no sé por qué le hizo una cabeza de hongo conectado de su cabeza prácticamente porque se ven como unas pequeñas venitas que ahorita lo vamos a dibujar en la cabeza porque lo que se suponía que era era un sombrero que tenía los pitufos verdad pero bueno es una forma más creepy de verlo y bien gente ya tenemos listo la cabeza del pitufo gato lo único que falta de hacerle cuerpo esto es un poco más sencillo ya teniendo en cuenta que ya terminamos la cabeza así que supongo que deben tenerlo listo hasta donde yo también lo tengo hecho así que vamos a seguir de aprovecho este momento para decirle que si no están suscritos al canal por favor pulsa en el botoncito de suscribirse déjame tu like también y coméntame y de otro personaje le gustaría ver si quieren que continúe con este ya saben que la meta es llegar a 1000 likes por lo menos para poder seguir con esto y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Coméntame y suscríbete. Ya saben que sé que le falta una parte del caracol en la parte posterior de la espalda. Pero bueno, eso sería la segunda parte si es que ustedes quieren. Sin nada más que agregar, coman todos sus guetales, lávense los dientes y bueno, yo me estoy despidiendo. Este fue un video más, mañana tenemos otro, así que adiós. ¡Suscríbete.